Soy un deportista del Club Deportivo Fortuna, participo en la modalidad de esgrima, la arma de sable. Durante la presente temporada he sido campeón de España de veranos y logré el quinto puesto en el campeonato de Europa. Básicamente es eso. Bueno, estamos en la noche de la hora del Epoce y Uruguano. ¿Qué te ha recibido el periodo de votaciones? La verdad es que no he participado mucho. Desde la federación presento la candidatura y a partir de ahí no he aprobado por las votaciones. ¿Tienes alguna apuesta? ¿Apuestas por alguien especial? Bueno, hay muchos deportistas de mucho nivel aquí. Quizá a María le he chocado. Vale, pues muchas gracias y mucha suerte.